Música No me hablen de Edmundo González Urrutia, mire, el señor tiene 93 años, es un pobre venerable anciano, pero me da como que me molesta que lo hayan utilizado de la misma manera que usaron a Corina Lloris, o sea, ella tiene 102 años, o sea, el que María, María Conrado Machado, como se llama, María Corina Machado se llama, que ella haya utilizado a estos dos ancianos, vaya prácticamente para ponerse de títere, para ponerse de postalita, o sea, es una cosa que para mí no cuadra, podría haber usado gente que están prácticamente seniles, el pobrecito, Edmundo, dicen que apenas se sabe levantar solo, o sea, una cosa que el tipo es un viejo el pobre, pero es una persona que, vaya, qué sé yo, no sé, lo importante aquí no es burlarse de la edad, porque yo no estoy aquí para burlarme de la edad de nadie, ellos son edad de abuelos, deberían estar tranquilamente en sus casas, la pobre señora Lloris, la pobrecita, poco menos que le tenían que mover la cabeza, porque sé, no sé, una cosa, una cosa triste, una cosa triste, y me molesta el perfil tan alto que tiene María Corina Machado, porque ella es la que está apareciendo en todas las fotos, ella es la que está haciendo todas las entrevistas, me parece, y como que creo que ella debería disimular un poco, porque sabe lo que va a pasar, si ella logra conseguir la presidencia, qué clase de líder va a ser Edmundo González Burruti, o sea, todo el mundo sabe de que a él lo postularon, no era la primera opción, la primera era Corina Yolis, o como se llame la vieja, cuando no pudieron usar a la vieja, usaron a este pobre anciano, entonces, el caso es que él se debe sentir sumamente usado, ¿ve? Y a mí no me cuadra, a mí no me cuadra, porque no estamos hablando, ¿ve? Y no estamos hablando de hacer lo correcto para, para Edmundo González, estamos hablando de una persona que el pueblo no quiere, él lo usaron, y él se dejó usar, y la idea de que, mire este plato de frutas, mire, les quiero mostrar, mire, tengo mango, fresa, frombosa, mango, en la leche de banana, y banana también, para mí, es abuso de anciano, no estoy haciendo broma, aquí, el presidente Biden, gracias a Dios, no se volvió a postular, porque está demasiado viejo, no se volvió a postular, y yo soy demócrata, ustedes saben eso, ¿no? soy de izquierda, el caso es, que, a este Dios lo están utilizando, lo están explotando, a la vieja también, María Corina Machado, es la candidata, ella es la que va a ser presidenta, y me molesta, que esta, que me insulten, mi inteligencia, a hacerme pensar, de que la lucha es por Edmundo González Burrutia, no esta, me molesta la retórica, de Javier Milei también, bastante, ya que están en oposición, ya que están prácticamente, que, llamando a una guerra civil, porque están diciendo, a los militares, abandonen sus puestos, y que, se den vuelta, vaya, como que, eh, están cayendo en la trampa, creo yo, porque, al, hablar de militares, darse vuelta las chaquetas, y cosas como, es como que, no están, ya como que están pasándose, de la raya un poco, porque, como que están incitando, no sé, violencia, o disturbio, o cosas así, es diferente, creo que es un error, de María Corina Machado, y, a ver ese campo, pero, simplemente, quisiera de que, dejen que los dos viejos descansen, en serio, Edmundo González Urrutia, y Corina Solis, están demasiado viejitos, arrugaditos, ellos, se merecen, ellos se merecen, yo creo, ya, como que los usaron bastante, la oportunidad, de, de descansar, de descansar, de descansar, eh, María Corina Machado, debería, o sea, él debería, cederle a ella, la presidencia, o, la reclamación, o la presidencia, pero bueno, yo simplemente, creo que, eso, yo no sé, qué pasó ahí, me gustaría, que Venezuela, entregara los boletos, para que se pudiera ver, exactamente, quién votó por quién, qué fue lo que pasó, yo creo, que lo van a hacer, no, quizás, en la mente de ellos, no lo van a hacer, por, por, vaya soberanía, autonomidad, no querer, tener que darle cuenta, a otro país, por lo que pasa en Venezuela, quizás, ese bolivarianismo, pero va a ser la única manera, de que van a perder, esta presión, que se le está aplicando, a través del mundo, y por mucho, que tengan la lealtad, de las fuerzas armadas, de la policía, eh, tiene que estar sintiendo, esa presión, creo yo, eso también es negativo, porque yo no creo que, por ejemplo, Fidel, o Raúl, o el gobierno cubano, sintió el embargo, durante todo el embargo, el pueblo sí, definitivamente, pero el gobierno no, no lo creo, vamos a ver qué pasa, yo solamente digo aquí, a los que no todos, que no, youtube.com, ya está bueno, que dejen de usar, estos dos ancianos, porque claramente, la cabecilla, la cara, la presidenta, va a ser María Corino, María, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? La Marina esa, la María, es María, no María, ¿cómo es que se llama? María Corina Machado, creo que se llama María Corina Machado, no va a ser presidenta, de todos modos, pero al menos quiero decir su nombre correctamente. María Corina Machado, no va a ser presidenta, de todos modos, porque se llama a la señora, Gracias.